Este jueves 13 de septiembre ha comenzado el mercado histórico situado en la vaguada de Palma, un mercado repleto de puestos de artesanía y gastronomía. Este es de cabra chicos, el segundo que van a probar es un quesito de vaca, que es un queso sin lactosa que tiene dos dedos a la habitación. ¿Vale? Toma. Vaya, me guapo. Los más pequeños han podido disfrutar de un pasacalles con trolls, ens, centauros y un fauno y han podido visitar ocas, conejos, burros y camellos. ¡Gracias! ¡Corre! ¡Suscríbete al cabellano! ¡Gracias!